Los planes en la cabeza. Ah, sí, ¿cuáles? Paula y Aitana van a grabar un video aquí en el fandom con Bia y me pidieron que haga una reversión de un tema. ¡Wow! Me encanta la idea. Sí, y deja que lo veas terminado, te va a encantar mucho más. Y si quieres, las puedo ayudar a armar su vestuario, todo eso. ¿Qué quieres decir que Aitana y Paula se visten mal? No, no dije eso. Lo digo porque le pueden agregar, no sé, algún detalle reciclado a su outfit y así le dan un toque especial. Ok, sí, sí puede ser. Cuando terminen de grabar con Alex, les diré. ¿Y tú qué onda con Alex? ¿Pudieron hablar de nuevo o no? Sí, ayer lo vi antes de tener mi clase con Paula. ¿Y qué pasó? Pues que hablé con él y lo noté muy, muy cambiado. Cambiado, pero sigue con Mara, así que... Ya lo sé, Yandino. Por eso no me voy a poner en medio de los dos. Pero sigues pensando en él. ¿Qué hago si mi corazón es mucho más fuerte que mi cabeza? Cuídate, Carmín. Alex ya te lastimó una vez y estoy seguro que puede volver a hacerlo. Ahora, quiero que toques un acorde mayor empezando por do con la mano izquierda en primera inversión. Vale. Bueno. ¿Otra vez? ¡Oh, alumno Kunst! Concéntrese. Estoy muy concentrado, profesora. No parece. Estoy muy concentrado en sus ojos, color café. Mejor concéntrese en las notas musicales. No, prefiero mirarla a usted. Es mucho más linda que el piano. No va a llegar lejos. Y prefiero quedarme donde estoy, cerca de usted. Ok. Terminamos acá, pero estudie para la próxima clase. Ok. Después del entrenamiento, se lo prometo. Y, Víctor, ¿está yendo a entrenar? No. Estuvo faltando bastante. No debe estar bien. Igual no justifica lo que hizo. Podría haber contado la verdad después. Hicieron creer por años que el accidente era mi culpa. ¿Y qué habría pasado si te hubieras enterado antes que manejaba Lucas cuando chocaron? Habría vuelto mucho antes. Por momentos tengo ganas de ir a la casa de Víctor y decirle en la cara todo lo que pienso. Ana, ahora lo que tienes que hacer es tranquilizarte. Cuando te sientas lista, vas a hablar con tu familia. No sé, chavo. No sé. Yo también llevo mucho tiempo ocultando la verdad. Sinceramente, no sé si Vía me va a perdonar por no decirle quién soy. Yo sí sé. Estoy seguro de que te va a perdonar.